Estamos listos para irnos en comunicación con una persona muy especial, muy amante del turismo, amante de los viajes, guía turística. Estamos por conversar con Ana Otero, quien está posgraduada en Protocolo Comunicación e Imagen Corporativa, también en Dirección y Planificación de Turismo. Es guía oficial de turismo de Galicia en gallego, castellano, inglés, alemán, portugués. Bueno, una persona que evidentemente ama viajar, ama el turismo, también nos los cuenta desde su blog Murmullos entre Maletas, al cual ya los invito a que entren a ver, si les gusta viajar, si les gusta saber, también novedades sobre el mundo del turismo, pueden entrar a Murmullos entre Maletas. Así que ya vamos navegando por el Océano Atlántico hacia España, más específicamente Galicia. Ana, ¿estás ahí? Buen día, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Hola, Ana, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos para Argentina. Que ahí estáis empezando el día, ¿no? Estamos recién empezando el día. Ustedes ya van avanzados en este día lunes, empezando la semana, en una situación, bueno, ya un poco más relajada quizás de aquí, o no sé. En realidad vos me lo tenés que decir porque vos ya vemos que te estás moviendo un montón, que estás trabajando, que le estás poniendo el pecho a esta nueva normalidad. Entonces queremos saber, empecemos por ahí, por el presente, ¿no? Contanos qué actividades estás pudiendo desarrollar en este momento y cómo se va vibrando en tu lugar, todo lo que tiene que ver con el turismo, las guías y los viajeros. Pues, a ver, es cierto que yo soy muy aventurera, entonces como persona normal, sin tener que ver con mi profesión, he viajado bastante. Yo creo que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad. He cogido aviones ya cuatro veces, trenes, medios de transporte y he estado dos meses sin parar, de vida ociosa, participando en muchas actividades y viajes. Yo creo que es posible y creo que la gente, sobre todo la que no es colectivos de riesgo, debería de hacerlo. A nivel profesional es otro tema diferente, es otro tema más triste y es otro tema más difícil. Sobre todo, pues yo como guía, mi principal cliente son agencias de viajes, tour operadores, la mayoría están totalmente o cerrados o simplemente el producto que ellos vendían, que eran excursiones en autocar con 40 personas o 50, no está saliendo ese producto. Porque la gente, pues sobre todo, son colectivos de tercera edad y que tienen miedo. O muchas veces se apunta a gente, pero quizás económicamente a un viaje, sacar un autobús por 10 personas no les es rentable. Por lo tanto, acaban cancelando los viajes. Esa es un poco la realidad, que sí, estamos empezando a hacer visitas, pero sobre todo con grupos muy pequeños, con familiares, con grupos de amigos. El producto está cambiando bastante. Tal cual, eso te iba a decir, como que lo que se vislumbra es que, otra vez, como nos tuvimos que poner creativos durante la pandemia para sostener y para pensar, ahora ya caminando de nuevo veo que, a prueba y error, como ver lo que sí se puede, ver lo que no y seguramente ver qué creamos de nuevo. Antes de seguir avanzando, querría saber, volvemos a vos como persona, como viajera, antes de meternos ya en lo profesional a full. ¿Cómo te sentiste viajando? Pues mira, yo ya viajé por cada vez en julio. Es decir, nosotros entramos en la fase 3, 8 de junio, y vuelos a nivel europeo creo que abrieron el 1 de julio. La frontera con Portugal, que para mí, para Galicia, está a una hora de mi casa, abrió el 1 de julio. Y sí que es cierto que fui una arriesgada porque el 2 de julio ya me fui a Italia, que era uno de los países europeos más dañados por la pandemia, Italia, España. Me fui a un fan trip organizado para agentes de viajes, precisamente para promocionar el hecho de viajar. Y la verdad es que me sentí muy bien porque las ciudades están prácticamente vacías, por lo tanto es un lujo poder ir a Roma, a la Fontana di Trevi, o sitios donde tienes que hacer, por lo general, colas de muchas horas y llegar y que no haya nadie. Y poder hacer tu foto y verlo todo casi para ti, ¿no? Con muchos menos turistas. Por lo tanto yo creo que lo viví y creo que es seguro, ¿no? Porque después en los medios de transporte, como es el tren o como es en el avión, ya estás obligado a llevar siempre la mascarilla. Hoy en día en España es obligatorio llevar siempre mascarilla, pero en aquel momento, a 2 de julio, no era obligatorio. Entonces yo podía ir por mi ciudad, por la calle y cruzarme con mucha gente que no la llevaba. Sin embargo, en un avión tú estás obligado y todos los viajeros a llevarla. Por lo que yo creo que no es donde tienes más riesgo a contagiarte y, incoherentemente, es donde mucha gente tiene más miedo a moverse en los medios de transporte públicos. Está buenísimo escuchar tu testimonio. Necesitamos escuchar a personas que están empezando a viajar para convencernos un poco más. Así que es muy importante escucharte. Y ahora sí, ya metiéndonos en tu labor, en tu profesión, contanos cómo fue que empezaste con el trabajo de guía turística. ¿Cómo empecé? ¿A lo largo de mi vida o ahora con la pandemia? No, no, a lo largo de tu vida. Profesional. A lo largo de mi vida. Muy bien. Bueno, pues yo estudié la carrera de turismo con 17 años. No tenía muy claro lo que quería hacer. Acabé los estudios de secundaria. Sabía que era muy sociable, aunque un poco tímida en aquel momento. Sabía que me gustaba la gente, que me gustaban los idiomas. Y me matriculé en la diplomatura, me fui para Coruña. Y allí empecé tres años. Acabé con 20 años, muy joven. Todavía no tenía las tablas que hay que tener. Pero sí que es cierto que yo era muy inquieta. Entonces, nosotros, cada año de carrera, nos ponen prácticas en alguna empresa. En segundo de carrera yo hice prácticas en un hotel. En tercero de carrera elegí agencias de viajes. Y cuando estaba en la agencia de viajes, llegó un folleto de una zona muy conocida aquí. Que está optando a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se la recomiendo también a los oyentes, que se llama Ribeira Sacra. Llegó un folleto de una agencia que llevaba eso. Por lo tanto, yo, como no había hecho prácticas como guía, solo en hoteles y en agencias de viajes, mandé mi currículum a esa empresa. Pidiendo que quería hacer prácticas como guía. Que era algo que me faltaba. Ese mismo día, el dueño de la empresa ya me contactó. Me dijo que estaría encantado. Ya me puso en dos autobuses con otros guías para hacer prácticas y para ver cómo era el circuito de expulsión de un día. Y el siguiente fin de semana ya me contrató para ir yo de guía con dos grupos. Y así fue como empezó mi andadura profesional. Y ya llevo 16 años en esto. Espectacular. Y contanos, estoy muy contento y muy emocionado de escucharte, Ana, porque... ¿En qué lugar estás de Galicia ahora, particularmente? Yo estoy en Ourense. En Ourense. Es Ourense. La provincia de Ourense es la segunda ciudad termal del mundo, dicen, solo después de Budapest. Tenemos mucha agua minero-medicinal, mucha agua caliente. Y de hecho, me consta que Argentina siempre está presente aquí con el Improtour y diferentes organismos en una feria que organizamos, que es Termatalia, que es una de las ferias más importantes de turismo y de termalismo a nivel mundial. Qué impresionante, qué impresionante todo lo que nos estás contando. Te digo que estoy un poco emocionado porque al ser Boja llega y contándonos acerca de Galicia. Yo he vivido en Galicia hace un par de años, hace cinco años, en Lugo. Es más, he terminado mi licenciatura en Santiago de Compostela, en la universidad de ahí. Y escuchando mucho de los lugares, bueno, me rememora, me trae morriña, como dicen ustedes. Quiero que nos cuentes un poco más de las excursiones ahí en Galicia. ¿Cuáles son las que más se buscan? ¿Quiénes son los turistas que más van? ¿Van de toda España o van de otros lugares? ¿Cómo es el trabajo cada día en una situación normal? Bueno, muchas gracias. Qué bien que hayas estudiado. Todos los argentinos tienen, yo creo, que algún familiar o algún amigo, algún conocido gallego. Yo mismamente tengo familia en Argentina. Y sobre todo la provincia de Ourense es una de las provincias donde más argentinos hay, en Sudamérica. México, Venezuela, pero sobre todo en Argentina. Muchísimos gallegos están allí, de esta provincia. Yo, por ejemplo, trabajo sobre todo más en alemán. En alemán es en lo que más, alemán e inglés. Cuando trabajo en alemán e inglés, sobre todo, ¿a dónde voy? Pues a Santiago de Compostela. Es donde llegan más peregrinos, quizás, de esas nacionalidades, mientras que en Ourense, en mi ciudad, sobre todo trabajo en español. También es cierto que Ourense no es una ciudad tan conocida, es una ciudad turísticamente relativamente joven, que está dándose a conocer junto con la Riveira Sacra. Joven me refiero, pues a lo mejor que lleva 10 años explotándose más fuertemente turísticamente, mientras que Santiago de Compostela, gran vía de peregrinación a nivel mundial, junto con Roma y Jerusalén, es conocido desde hace muchísimo más. Pero quizás entre los top 10 siempre están esas principales capitales, como puede ser Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra, las Rías Baixas, que para nosotros es muy importante y muy turístico, provincia de Pontevedra, debido a las mejores condiciones climatológicas. Riveira Sacra, la Costa de la Morte, Finisterre, el fin de la Tierra, creían los romanos, el fin del mundo, también muy conocido. Y, bueno, principalmente os diría que todo esto, cada punto tiene su encanto, ya que Galicia es un paraíso en conjunto. Y seguramente los que me están escuchando y conocen Galicia estarán de acuerdo. ¿Cuál era nuestra única desventaja? O, sí, desventaja podríamos decir, o debilidad, nuestra climatología. Sobre todo antiguamente era una comunidad autónoma donde llovía bastante, y por eso somos tan verdes y tenemos unos paisajes preciosos. Hoy todavía tiene fama de Galicia, de que llueve mucho, sin embargo, no es la realidad. Hay ciudades como Santiago y Compostela donde llueve mucho, pero el resto de Galicia, sobre todo provincia de Ourense y de Pontevedra, ayer, por ejemplo, aquí había 40 grados. Mi ciudad, Ourense, es una de las ciudades con una temperatura más alta de España. De toda España hay tres con las temperaturas más altas en verano y una es Gouvense. Por lo tanto, eso que era una desventaja, antiguamente, pues ya no lo es. Cada vez llueve menos, pero bueno, la lluvia es necesaria para conservar nuestros paisajes y nuestro verdor. La gastronomía es espectacular. Yo creo que, y aparte deciros que se me olvidaba, este año, mirad que España es grande, 17 comunidades autónomas con lugares impresionantes, está siendo destino de moda en plena pandemia. Está siendo el destino elegido por la mayoría o por muchísimos españoles, debido precisamente a ese carácter rural que tenemos, a que no somos lugares masificados, a que no tenemos grandes resorts con cientos o miles de personas. Nuestros hoteles son medianos, son pequeños, son casas de turismo rural, tenemos mucha dispersión geográfica, muchos pueblitos pequeñitos. Y la guía de viajes, Lonnie Planet, creo recordar que fue, hizo una entrevista en junio entre sus seguidores en redes sociales para preguntar cuál era el destino al que querían viajar tan pronto se abrieran las fronteras y nos dejaran salir y nos desconfinaran. Y entre toda España y las maravillas que hay en España, salió elegida Galicia. Por lo tanto, con eso os lo digo todo, como gallega orgullosa, por supuesto. Bueno, felicidades, felicidades. Tal cual, felicidades, está buenísimo. El único, he estado leyendo que el único elemento español que va a competir por Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el 2021 es la Rivera Sacra, que es gallega. Así que, bueno, muchas felicidades por eso. Contanos un poco más, ¿de qué se trata esta excursión? Si alguien va con qué es lo que se va a encontrar, cuál es el itinerario. Y disculpa, Rami, y en general, si quieres, Ana, como contarnos las visitas que están haciendo ahora y de qué manera, un poco del destino y de la forma. Vale. Pues yo, por ejemplo, sobre todo mis clientes me piden mucho, me piden toda Galicia, pero, por supuesto, sobre todo Udense. Rutas que nunca faltan en mi agenda, importantísimas, siempre son Udense Ciudad, por supuesto, que suelo hacer una visita de dos horas y media y después quizás las termas, para que la gente pueda aprovechar de esos complejos con agua minero medicinal maravillosos que tenemos al lado del río, en las riberas del río Niño. Rivera Sacra es una excursión maravillosa. Como bien decís, está optando, es la única candidatura de España para el 2021, para ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y está formada por 21 ayuntamientos diferentes. Está en el medio de dos provincias, por una parte, unos ayuntamientos están en la provincia de Udense y los otros en la provincia de Lugo. Y hay una arteria fluvial en un río que divide ambas provincias y que es el río Sil. Los cañones impresionantes en la Riviera Sacra son conocidos como los fiordos de Noruega, pero a menor escala. Y un paseo en Catamarán de una hora y media, por esos fiordos, es algo obligatorio. Al mismo tiempo, pues también hay algo que se llama viticultura heroica, ya que es una zona de vinos que se viene haciendo desde los romanos. Y las vides y los viñedos están vendicular. Aproximadamente, pues algunas llegan hasta los 90 grados de inclinación. Por eso se llama viticultura heroica, porque realmente los viticultores fueron héroes, tenían que bajar todo por esas montañas y por esos socalcos hasta el río y por barcazas transportar esa uva. Precisamente este mes de septiembre es época de vendimia. Por lo tanto, los visitantes que vienen ahora pueden ver e incluso participar en la vendimia, que es otro carácter muy atractivo. Y después la ribeira sacra es importante a nivel europeo, ya que es el lugar con más concentración de arte románica, de iglesias, antiguos fenómenos, antiguos monasterios, de esa arte. Eso, por ejemplo, es uno de los productos, junto también con Carballiño, tierras de Ourense y famoso por el famoso pulpo gallego, el pulpo de Ira. Bueno, pues la receta de ese pulpo viene de esta villa, la villa de Carballiño. Hace 52 años que se celebra la fiesta del pulpo, que es de interés turístico a nivel internacional. Y también es Villa Ternal, de aguas minero-medicinales. Entonces, esas tres rutas nunca faltan en mi book. Es lo primero siempre que le ofrezco a las agencias o a las asociaciones culturales que contactan conmigo. Y también Rivadavia. Así no quiero extenderme mucho ni robaros mucho tiempo, pero Rivadavia, Ribeiro, vino cuando Cristóbal Colón descubrió América en Barca, construida la Santa María en Pontevedra, hay que decir por si alguien no lo sabe, llevaba vino del Ribeiro, vino de la provincia de Ourense, de Galicia. Primera denominación de origen y vino protegido de España, junto con el Rioja. Por lo tanto, visitar esa pequeñita villa, el barrio judío y su historia también es una de las rutas importantes e imperdibles en esta provincia. Genial. Y ahora, ¿de qué manera están haciendo las visitas que están empezando a realizar? ¿O todas las que nombraste ya se pueden realizar, todos esos recorridos? Sí, todas las que pueden realizar perfectamente. La única novedad, chicos, es la famosa mascarilla, ¿no? Que nos quita bastante poder de comunicación, yo creo, ya que el lenguaje corporal, dicen los expertos en comunicación que el porciento ya lo dice el lenguaje corporal antes de que hayamos emitido una sola palabra. Ahora, parece que ahora estamos todos un poco sordos, ¿no? Que es como es peor. Es porque estamos siempre acostumbrados o estábamos a la ayuda de los labios y de pronto nos tapan la boca y parece que nos escuchamos unos otros y nos tenemos que preguntar, repíteme eso, que no te entendí. Bueno, eso, la distancia social y después, chicos, el número de personas. Tal cual. Yo tengo ocho visitas guiadas sin micrófono, pues con 60 personas detrás, con 70, 50 es lo habitual o 40 y pico. Lo recomendable siempre es que no haya demasiado número de personas por guía, pero bueno, se suele hacer para rentabilizar los costes del guía. ¿Cuántos podemos llevar hoy en día? ¿O cuántos podemos llevar desde junio, desde que nos desconfinaron? Solo podíamos llevar 23 personas, máximo. Es el número que establecía el gobierno, 23. ¿Qué pasó? Que el mes pasado empezaron los malditos rebrotes. Y Galicia tuvo muchos, quizás más que otras comunidades. ¿Y por qué? Porque hemos sido la comunidad elegida donde más gente eligió, sus vacaciones han venido mucha gente de toda España, de comunidades autónomas donde había muchos más casos de infectados. Bueno, pues el virus se movió. Y hoy en día, pues hemos tenido muchos rebrotes y esto ha hecho que el gobierno haya dicho que en vez de 23 turistas, solo podemos llevar a 9 turistas por guía. Por lo tanto, esto se reduce. Sí, me imagino, claro. Y como suponéis, sale más costoso para una agencia de viajes. Pues me pasó el otro día, tenía una agencia de viajes, un cliente mío, que venía con un autobús de 50 personas con 16 personas. Que a veces a las agencias no les sale casi ni para pagar la gasolina. Porque no le quieren subir mucho los precios a sus clientes. Y si haces un autobús, lo dividían entre 40, o un guía lo dividían entre 40, ahora lo tienen que dividir entre 15. Y por encima, yo le tengo que decir, mira, fulanito, es que no te puedo guiar a 15. El gobierno llegó 9. Así que necesitas dos guías. Y es como mucho más caro. Bueno, creo que tenemos que ser flexibles. De hecho, por ejemplo, yo en estos casos, y con clientes que son habituales, pues me dicen los clientes, incluso a veces, Ana, 8, se van al baño, se toman un café, en vez de ir a dos horas y cuarto, haz una visita de una hora, y después coges a los otros que están tomando ahora el café y les haces de otra hora. Porque yo no puedo pagar dos guías. Entonces, bueno, creo que tenemos que ser todos flexibles y poner, pues, de nuestra parte, para que esto poco a poco siga avanzando y mejorando. Tal cual, tal cual. Es así, como hablábamos desde el comienzo de la conversación, creatividad, paciencia, aunque no sea fácil. Lo sabemos absolutamente que esta situación no es fácil para nadie. Pero, bueno, confiar, ¿no? Confiar que de a poco nos vamos a ir ayornando, vamos a encontrar la mejor manera de poder seguir trabajando para adelante. Otra pregunta que quería hacerte, vinculada a los guías, estuve viendo tu blog y también un poco estuvimos compartiendo recién algunas diapositivas y algunas fotos. Y veo que hablas y escribes mucho sobre, quizás, esta es palabra mía, pero filosofía de los guías de turismo. Como la filosofía de vida, por decirlo de alguna manera, o la filosofía de ser un guía de turismo. Contanos un poco cómo lo ves vos desde tu lado, qué es ser un guía de turismo, qué cosas hay que tener en cuenta desde ese lado, ¿no? Desde ese lado de forma de vida. Y cómo surge, perdón, y cómo surge el blog también, porque surge también de la misma necesidad. Me imagino de expresar esa filosofía que tienes de cómo hacer turismo, de cómo ser una guía y de por qué transmitirlo, digamos. ¿Cómo surge todo? Muy bien. Pues, a ver, a mí siempre me gustó mucho redactar, siempre me gustó mucho escribir. O siempre en el cole, ¿no? Me decían que, bueno, que se me daba bien. Y yo soy así, no sé si, muy filosófica o muy reflexiva. Y me gusta mucho expresar, o muy emocional. Y me gusta mucho expresar, ¿no? Todo esto. Y es cierto que yo empecé eso con 20 años, ya hace bastante, en agencia de viajes. Después, con 22, fui directora de un apartahotel de cuatro estrellas. Después, trabajé en ayuntamientos, en planificación turística. Y desde el 2011, soy profe de turpacino, la docencia, en hostelería y turismo, con el trabajo como guía. Imaginaros todas las anécdotas que yo tenía, ¿no? Aparte, desde distintas aristas. Cuando me voy una semana, como un grupo de cinco. ¿Perdón? Desde distintas aristas, perdón. Digo, como desde lo que no es común y es muy importante. Desde la arista estatal, como viajera, como guía, eso. Sí, exacto. Después, también es cierto que yo, como soy muy cercana, ¿no? Creo que la humildad es un don importante y siempre lo he conservado entre todos mis trabajos. Me gusta hablar y me apasiona la gente. La gente, pues como que me cuenta su vida en cero coma, ¿no? Aún no llegué y ya me están contando su vida. Y me dicen, ¿por qué te cuentan tu vida si no? Entonces, claro, acumulo como más historias en mi cabeza, pues desde amores que me cuentan, gente mayor de sesenta y pico años, de su primera novia. Bueno, todo, porque la gente se desahoga, ¿no? Y al final en un viaje, sobre todo como guía acompañante, estás con ellos una semana de la mañana a la noche, de las ocho de la mañana hasta las doce de la noche. Bailo con ellos, le motivo a que disfruten de la vida, les cuento historia, pero no solo eso, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que algún amigo siempre diría es que tú tienes para escribir un libro. Y fue cuando empezaron el tema de los blogs y tal, y digo, bueno, pues voy a crear uno. Claro, no sabía qué nombre llamarle, cómo llamarle, ¿no? Porque parece como súper difícil. Y dije, no, hombre, le pongo mi blog. Y recuerdo que le pregunté a varias profes que me habían dado clases en la carrera universitaria, en la diplomática, pero que seguían en contacto conmigo y me seguían por las redes sociales, a compañeras de sector y a todo esto, y me dieron varias opciones y murmullos entre maletas, pues ahí quedó. Y yo creo que me va bien, porque soy muy de hablar, muy habladora, entonces lo de murmullos, bien. Y lo mismo ocurre con mi nombre, ¿no? Profesional. ¿Por qué me llamo Lautero? Pues por lo mismo, cuando empecé las prácticas con 18 años en un hotel, alguien, un maître, me llamó Leia Otero, que era una, bueno, una mujer que fue muy famosa fuera de Galicia. Y entonces siempre me empezaron a llamar después Lautero. Claro, yo como desde muy joven empecé a trabajar en un mundo de hombres, como directora de hotel con 22 años. Entonces, bueno, pues siempre, pero nadie me llamaba Ana, me llamaban Ana Otero, y siempre yo me presento a alguien y no digo Ana, digo Ana Otero. Bueno, no es porque sea más orgullosa o me crea algo y tenga el apellido, sino porque a Anas hay muchas, ¿no? Y lo de Otero, tal. Y por eso le llamo a mis redes sociales, al Instagram, al Twitter, al Facebook, la Otero y la Otero Tours. Hace años pensé en buscar un nombre, ¿no?, para mi empresa. Y todo el mundo me decía Ana, es que tú no necesitas nombres, es Lautero, Lautero Tours. Esa es tu marca personal, ¿no?, identidad. Y ahí se quedó. Hablando un poco de marca, ¿no?, de imagen y de todo esto. Y chicos, como hablo tanto, me olvidé la segunda pregunta. No, en realidad era sobre, está bien, la estás contestando perfectamente, porque era saber un poco cómo surgía el blog y también qué piensas vos de, cuál es la filosofía de vida de los guías, digamos. Sería como un resumen de todo lo que publicas, en realidad, como en pocas palabras. Pero bueno, porque eso, porque se ve tu laburo, tal cual como dices, reflexivo, teórico, sobre lo que es vivir como un guía. Sí, yo creo que sobre todo es la, esa reflexión. Sí, 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 continúa, continúa. Es sobre todo la vida de un guía acompañante, ¿no? Yo creo que el guía tiene una vida diferente, pero todo eso de forma de vida, un guía acompañante la tiene muy clara. Creo que un guía acompañante que está acostumbrado a trabajar en un autobús, pues muchos meses seguidos o jornadas seguidas de muchas horas al día, es un vividor al final. Se convierte en un disfrutón, se convierte en un vividor sano. En este fin de semana estoy libre, voy a hacer 5.000 planes, no me voy a quedar en casa durmiendo, porque sé lo que es trabajar 20 horas al día. Sé lo que es trabajar todos los fines de semana mientras la gente está disfrutando. Y creo que es gente buenrollista, ¿no? Eso es lo que les gusta. Es un trabajo muy poco rutinario y dinámico. Que estás trabajando con gente diferente, conociendo lugares, que por lo general es agradable, aunque no sirve para cualquiera. Porque jornadas de 20 y pico horas uno las hace cualquiera. Uno cualquiera tiene unas dotes comunicativas para estar aguantando al viajero agresivo, al viajero sabelotodo, al viajero dependiente que no se separa ni un minuto de ti. Yo creo que eso es lo que diferencia que seas un guía de éxito o no, sobre todo la pasión y que realmente que lo hagas porque lo vives y no por dinero. Y barrar tus cuentas a final de mes. Yo creo que la empatía es fundamental. Por supuesto, la profesionalidad está claro. Pero tú te puedes saber mucho la historia de un lugar que con eso solo no haces nada. La historia está en internet y cualquiera se lo aprende. Pero ser empático, ser positivo, tener vocación al cliente y muchas otras virtudes que yo creo que son importantes, eso no se aprende, o las puedes aprender. Ser líder, porque un guía tiene que ser un líder. Tú eres el líder de 50 personas que están detrás tuya y que si les hablas de tal forma y te comunicas de la forma apropiada, van a hacer lo que tú les digas y van a disfrutar ese viaje. Pero antes de nada tú tienes que disfrutarlo. Tienes que ir contento, disfrutar. Eso se transmite, ¿no? Los clientes lo ven, lo huelen y lo disfrutan contigo. Al final el guía es el compañero, el amigo. Aunque no lo conozca, en la primera hora ya se tiene que convertir en el amigo. Al que la gente no tenga vergüenza de preguntarle, de decirle esto, tengo esta duda. Yo creo que esas son las principales características. Genial. Súper claro. La verdad que sos una súper emprendedora por cómo se ve, las distintas actividades que puedes albergar en tu vida vinculadas al turismo y seguramente lo importante que ha sido en esta etapa de crisis, el hecho de poder estar trabajando sobre distintos frentes que si hoy no sale este, bueno, sale este y mañana va a salir el otro y así uno se puede mantener y creo que eso es fundamental para el turismo de hoy, para poder resistir. Así que está buenísimo y te felicito. Por mi parte, una última pregunta que te hago, seguro Rami te va a hacer otra más curiosa. Quiero saber, dentro de Galicia, ¿cuál es la visita que más te gusta hacer? ¿La que más disfrutas? Y fuera de Galicia, también capaz no la visita porque sé que te desarrollas más en Galicia, pero por ahí, el lugar que más te gusta visitar a vos, que ya ha sido muchas veces. Pues mira, fuera de Galicia no sabría elegir porque tengo dos países preferidos y no estoy súper feliz y son Alemania y Portugal. Bien. Portugal para mí es, bueno, es como si fuera Galicia realmente, tengo dos de amigos en Portugal, tengo un feeling súper especial con la gente portuguesa, en cuanto a personalidad, me noto como súper portuguesa y me siento como amigo yo cuando voy allí, porque a ellos también les gusta mi forma de ser y la verdad es que me tratan a las mil maravillas. Para mí es un súper placer enseñar su cultura, su historia. Muchas veces pues voy con turistas alemanes, austríacos o incluso gallegos y la verdad es que me parece todo fácil, es un pueblo humilde, un pueblo que ha luchado mucho y que tiene joyas impresionantes y de hecho, por ejemplo, Porto está entre las ciudades más importantes, recibió estos dos, sus ciudades más importantes a nivel turístico de Europa o Porto, Portugal, por lo tanto, siempre ahí y bueno, Alemania porque es el primer país cuando viajé al extranjero en el 2007 por primera vez me fui a Alemania para practicar alemán y fui a la cierra cerca de Colonia, por encima mi abuela y mis tías y mi madre, como buenas galletas, emigraron pocos años pero estuvieron emigradas en Alemania. Entonces siempre que viajaba allí recordaba así algunas palabras y bueno, y siempre es un país también que para mí es súper emotivo. he trabajado tres veranos en cruceros en Alemania con turistas españoles entonces he pasado allí pues dos meses, tres meses seguidos trabajando y siempre que regreso para mí es también súper emotivo. Esos dos países yo creo que son los que más domino como tanto o más que Galicia y que me encantan, Portugal y Alemania. y dentro de Galicia pues todo es precioso pero lo que más por supuesto me gusta enseñar es mi tierra, Ourense, porque es mi tierra, porque me encanta que una zona que no era tan turística cada vez tenga más turistas, porque es donde vivo, donde voy con mis amigas de fiesta y donde tal, no me tengo que desplazar y coger el coche para ir a enseñar Coruña, Ourense, sino que salgo de la puerta de mi casa y creo que aporto también un valor, ¿no? Yo creo que muchas veces al turista que el guía sea local y que duerma en esa misma ciudad le da como una confianza maravillosa. Me encanta todo, me encantan también las Rías Baixas, porque también es donde me paso todo el verano, los dos la playa desde que tengo seis años, esas dos zonas, Ourense, Provincia de Ourense y Rías Baixas. Genial. Qué bueno, Ana, la verdad que es un placer, un placer escuchar todo lo que nos estás contando, bueno, hay un montón de cosas que quisiera preguntarte, nosotros le hemos ido hablando a esto de que decías hace un momento de cómo cuidar la comunidad de la gente que viene desde afuera, cuidar el propio turista, pero además cuidar la comunidad y también me parecía muy interesante esto que decías de que cómo favorece o sí, cómo atrae por ahí más al turista que el guía sea nativo, porque es como dices vos, le agrega un plus, le agrega algo que es distinto a cualquier otro guía. Y otra cosa también que esto que dices, te lo digo con toda sinceridad, lo que dices de la humildad y de la empatía se nota, yo creo que los y las que nos estén escuchando y vayan a Galicia creo que van a buscar a su Ana Otero ahí para que les hagas de guía porque la verdad que se siente la cercanía y la amabilidad que tienes. Yo te quería preguntar también como última pregunta ya acerca de Santiago de Compostela. Habías dicho un poco de esto de la peregrinación, de que la mayor cantidad de turistas que demandan el servicio son alemanes, pero que cuentes un poquito a los y las que no conocen acerca de lo que es Santiago, de lo que ofrece, de su tradición, el camino a Santiago, la catedral de Santiago y todo eso en resumen, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, yo creo que no es porque yo sobre todo trabajo en alemán y también somos pocos guías en Galicia los que trabajamos en alemán. A veces hay un problema importante de las lenguas, que no hay guías para atender a sus turistas de esas nacionalidades. Pasa mucho también. Alemán, francés, italiano y ya si hablamos de lenguas asiáticas pues a veces. Es cierto que cuando yo me subo a un autobús por ejemplo vienen muchos cruceros a Galicia, somos un destino importante de turismo de cruceros que paran en el norte de España y cuando llegan a Coluña y yo voy al puerto y me cojo a mis 40 alemanes para llevarlos a la excursión de Santiago de Compostela, una de las preguntas que les suelo hacer es ¿qué les suena de Galicia? Es la primera vez, primera pregunta, es la primera vez que vienen a Galicia el 97% o más me dicen sí, es decir, nunca habían estado en Galicia. Mi segunda pregunta que hago es cuando ustedes están en Alemania en su sofá y escuchan la palabra Galicia ¿qué les viene a la mente? No les suena de nada muchas veces. Hemos hecho campañas de promoción desde hace siglos desde el gobierno pero no les suena. ¿Por qué les suena en años? Pues porque Happy Kerkeling un escritor y un humorista de la televisión alemana sacó un libro. se vino de año sabático hizo el camino de Santiago y después sacó un libro y gracias a eso ahora conocen Santiago de Compostela y el camino de Santiago. De hecho, una de las excursiones que hacemos para cruceristas es caminar los últimos del camino de Santiago que son los últimos diez porque para un crucerista que está unas horas no se puede más. A veces los últimos cinco desconocen bastante. Entonces, pues les informamos desde en una hora de autobús de Coruña a Santiago que es Galicia ubicarla en España hablamos del país de lo verde que van hablando especies de flora arquitectura gastronomía cómo es el gallego con un poco todo eso y después ya entrando a Santiago hablando de la historia de Galicia y de la historia de Santiago cómo se forma. La mayoría de nuestras principales ciudades son de época romana pero Santiago de época medieval cuando se descubren los restos del apóstol entonces pues hablamos de todo eso de cómo llega Santiago a nuestra comunidad autónoma y no a Madrid o a otros lugares cómo se inicia el camino de Santiago cuántos caminos de Santiago hay qué necesita una persona para Santiago y después explicamos todos los monumentos que hay allí que la mayoría están relacionados con esa edad media antiguos hospitales de peregrinos etcétera entonces bueno yo os invito a que cuando vengáis a Galicia y todo esto pase haceros una visita gratis chicos un costela porque si no sabéis mucho su historia seguro que también os enamoraréis ¿no? estas son las